Simón, loco, pobre, un amenazo, el pinche de Ike H, Simón, pobre Sigo siendo el mismo loco Simón de este barrio, ya saben por qué, porque me junto con los guaynos Sigo fumando tu pinche estilo rata, calles en los hijos y no se sabe la tranza ¿Qué pasará? La neta no me importa, la vida es un riesgo y hay que vivirla mi compa Siempre recio y todos necios, nos vale verga, no nos tumban pendejos Quieres enseñarme las cosas de la calle, pero cuando apenas vienes yo ya ando en el desmadre En tu barrio braviado como los cholos, póngase bien verga porque nunca ando solo Somos tu pesadilla, hecha realidad, ya saben que los rastros siguen cargando maldad No te queda más que rezarle a tu santo, porque cuando lo vea pinche